Hace 24 años tenía una batalla campal con la gente del Barcelona. Bueno, venga, cuente una cosa a ti, ¿no? Si es cierto que usted estuvo con Petra antes. Bueno, totalmente falso. Ah, en serio y me dijeron que... Mucha milonga, ¿no? Sí, eso ya fue el chisme, tampoco más relajado. Ni la conozco. No. Tiro, ¿cómo fue el penalti? Porque tenemos que arrancar por el primer tanto que viene a través de la pena máxima. Es una pena máxima que a él le cometen. Sí. Sí, es una jugada donde estamos con John Paul Thomason y con John Banks. Una pelota que la trae Thomason y yo estoy en el lado izquierdo y le hago una diagonal. Y él me la toca por el medio de... Ese día estaba Sergi, creo que era el lateral izquierdo y Nadal, el central. Y me la toca ahí. Creo que el arquero sale, pero yo voy muy rápido y... Y lo que el arquero me obliga cuando yo lo veo es a tocar la pelota. Después de que la pelota pase adelante, el arquero, después de que lo toque uno, son penaltis. Entonces yo vi que él se tira, pero yo sabía que no le iba a llegar. Entonces la punteo para que no toque la pelota y ahí viene la pena máxima. Y bueno, ahí estaba Colina. Lo pitó y bueno, me tocó patearlo a mí. Y ahí vino el uno a cero. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota. Hacer emocionar a un inglés, cosa jodida, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto tiro, sí? El más de Newcastle, con el frío. No, pero más aburridos estaban estos. Del guardameta es precisamente frente al jugador colombiano. Ha señalado Colina, penalti. Es una jugada bastante parecida al que pitaron a Suizarreta, ¿no? Contra Barcelona. Tirasprilla y el gol. Gol primero del encuentro a favor de Newcastle. Minuto 22. Me quedo con los ingleses, Tino. Oye, pero el ambiente del público era penaz. Sí, ese día, no, era una cosa de locos. Es que la de las mejores hinchas que hay en Inglaterra es la de Newcastle. Las hurracas. Esa gente, cuando el equipo anda bien, bueno, y de bien o mal, acompañan a ese equipo a muerte. Imaginen que nosotros, cuando fuimos a Barcelona, ya estábamos eliminados, que no podíamos clasificar, porque, pues, Alan Gerrard se lesionó antes de empezar el campeonato. Yo, por la Cuba a día, me les encantó. Nosotros jugamos solamente con Tomás en adelante en Newcastle y la gente en Newcastle. Llevo 10,000 personas, un equipo eliminado. Es posible. Sabria's up there. He's going to fly for a few first feet. Can we get past Sergi? He can. He's put it in. ¡Façek! It's another one! It's a Spira game! It's 2-0! They celebrate a Newcastle. An unbelievable situation. El segundo en relato emocionado de los ingleses. Un poquito más ya. Ya, ya. Un poquito de nivel ya. Ya se sentían más seguros. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese gol? Bueno, quisiera admirar a un muchacho que tenía una velocidad impresionante. Eso parecía que corriera por encima del campo. Era rapidísimo. Entonces, yo ya en medio de todo había aprendido a conocer los ingleses. Normalmente, cuando yo llegué, siempre ellos me acercaban a la lateral o a, en este caso aquí, que la es para que jugáramos la pelota en corto. Pero aprendí que cuando ellos se la abren a la derecha o a la izquierda, vaya a metas de al área porque eso tira en centro seguro. Eso no la devuelve. Entonces, ya conociendo lo de aquí, yo sabía que él iba a gambetear con la velocidad que normalmente jugaba y él, sin mirar, tiraba a centro. Entonces, yo lo espero. Cuando ya veo que va a sacar el centro, es donde les pico al primer palo y afortunadamente el balongo ahí, bueno, me levanté y le metí un cabezazo durísimo. Y ya está de nuevo la pelota en el juego. Ahí tenemos a Gillespie. Ha logrado centrar Gillespie. Gol. Gol del Newcastle. Ha marcado Asprilla el segundo gol para el Newcastle. Impecable el remate de cabeza. Y Asprilla que a los 30 minutos marca el 2-0. Ha marcado Asprilla y ese gol ha entrado como cuchillo. Mantequilla hace el segundo. Hemos apagado ya las luces. Hemos ido abajo. Este Asprilla nos dañó la fiesta. Vaya colombiano, cómo se ha levantado. Espectacular, pero para nosotros ha sido algo fatal. Cómo se ha levantado, se ha apalancado arriba. Apalancado. Increíble, con un gancho, una garrocha. Cogió una garrocha. El colombiano con una garrocha espectacular que ni se ve. No se nota. Efectiva, pero no se nota. Ya acabamos, cabezazo a todo blanco. Ha puesto a ganar a la Fuerra Car. Yo porque no lo hago. Ella dice trampa porque yo tengo la garrocha propia. No lo sabíamos, ya lo sabíamos. Y a nombre de Alcosto presentamos el tercero para redondear esta jornada. Emocionar a un locutor inglés y es una cosa tenaz. El tercero, ¿cómo fue, Tino? Bueno, muy parecido al segundo gol. Lo que pasa es que esta vez que Lesbí arranca casi desde la área de nosotros. Le dan la pelota y se llevó a esa área en velocidad. Pero en esta oportunidad, cuando Kike Lesbí va a levantar, antes de que levante el centro, lo que hago es que como Nadal me tiene referenciado ahí mano a mano, hombro con hombro, yo lo que hago es que le amago que va a picarle al primer palo, como le dicen en el primer gol. Entonces él se me adelanta y pica y yo le doy dos pasos atrás y la pelota lo sobra. Me cayó perfecto. Ya con el balón en el aire, cuando me levanto, yo tengo la capacidad de mirar dónde voy a poner el balón. Y yo ahí miré ese ángulo y la puse exactamente ahí porque yo sabía que el arquero ahí cabeceándole fuerte no podía hacer actualmente nada.